Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Fiendas y bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión traigo Un video fácil, simple Sin mucha complicación Y un poco Estúpido y extraño Como nos gusta a nosotros Está bien aportar algo a la comunidad, está bien aportar Algo sobre todo a vosotros Ya que sois los que me veis Pero a veces uno necesita Pues hacer un poco el paria simplemente Así que Eso Oye Usted va a hacer cosas Durbias Coño La policía del porno ha llegado Hijo de puta No, la tele no No, por qué La tele que se ha hecho Está mirando porno turbio Semen No Le ha sacado de la vagina y la ha puesto en el culo Oh no Le está pollando el culo Y el otro vomitando Ah, que asco Pierra eso No podemos con él No ha subido el audio No Van a morir ¿De qué coño eso está? Se le está poniendo dura Va a explotar Le va a estallar el pedallo No Que coño Que coño Y el otro en plan De lo que coño pasa Y yo lo de mierda De vómito No ¿Qué tiempo tenemos? No Estamos No 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 Se nos acaba el tiempo Pero Dios mío Pilla 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 Se van a suicidar Son como zombies Se han infectado Ahora se van a masturbar Que coño O sea Putos hippies colgados La policía del porno Si miras porno Si derramas El semen El líquido Elemento ¿Qué coño se va a caer El líquido Elemento El semen Que coño Tío Que asco Como se me ocurrió Esa guarrada Si te haces pajai Vienen a por ti Se les cae semen encima Y se intoxican O algo Y se meten un tiro Antes de que empiece El siguiente vídeo Para no quedarse Mirando a pajearse Algo así Es muy raro Chicos y chicas Licas si os ha gustado Bajo en la descripción Tenéis un montón de cosas Interesantes Creo que es el vídeo Más random que he visto Muchísimo tiempo Me he puesto muy loco Estoy Me he sobre expitado Exaltado En el sentido Anglosajón De la palabra Estoy Me siento Sí No sé No Últimamente estoy Demasiado activo Muy feliz No es bueno Sí No Ni caso Abajo en la descripción Tenéis un montón de cosas Compartir el vídeo Un cable Compartir el vídeo Más empoderriente Y recordar suscribiros al canal Para partiros en lojal Estoy lalindás Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!